¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo De Five Nights at Freddy's Algo así chicos, es un vídeo Especial que se le anorma, un vídeo Muy importante chicos Y bueno, como ya habréis visto por mis redes sociales Y los que me seguís por ahí Ya ha empezado La temática de Halloween en el canal Tengo un nuevo Glossy Puppet Chicos, tengo un nuevo Glossy Puppet Que sería como su versión Nightmare Tengo nueva merchandising Voy a hacer un sorteo Bueno, en este vídeo voy a explicar todo lo que vais a hacer En la especial Halloween de este año En fin, este vídeo se viene cargadito Así que quedaos hasta el final Y antes de darle caña voy a mandar un saldico increíble Para Laywout, para Terra Y para Elmo Drogo Muchas gracias para todos vosotros chiquichicas Y pues nada, chicos No sé por dónde empezar esto Tengo unas cuantas cosas que decir Antes creo que voy a empezar por Esto que estáis viendo aquí en pantalla, vale chicos Si me seguís por mis redes sociales Que las tenéis en la descripción Sabréis que he estado publicando estas imágenes A lo largo de estos últimos siete días Y mucha gente se ha dado cuenta De que si las ordenas En este orden en específico Se puede ver esta especie de puzzle Donde podemos ver como la cabeza De una especie de Glossy Puppet Pero en plan retorcido Y podemos ver unas nuevas gafas Un nuevo visor Y después podemos ver abajo Como de la caja de Glossy Puppet O sea, perdón Como de la caja de FNAF 4 que diga Es como que representa Que de la caja sale Nightmare Glossy Puppet Y bueno, básicamente Ese es como el mini lore Que le quiero dar chicos Y como muchos ya sabréis Ya tengo nueva merchandising Este es uno de los dibujos Y es básicamente Glossy Puppet O sea, Nightmare Glossy Puppet Que tiene como dos nombres Le podéis llamar Tanto Nightmare Glossy Puppet Como Anglossiness Como más os guste llamarle Es como que ha roto los candados de la caja Y ha salido de la caja a la fuerza Y bueno, esta imagen básicamente Representa pues a Anglossiness Pues como saliendo de la caja de FNAF 4 Es un poco así como el misterio Que le quiero dar al personaje Y como es este mes de Halloween Hasta que acabe Halloween Voy a dejar tanto en mis fotos De mis redes sociales Esta nueva imagen de perfil Que estéis viendo aquí en pantalla Estoy dejando para todas mis redes sociales Esta imagen de aquí Y la de color rojo Para el canal secundario He cambiado también El banner del canal principal Por este de Halloween Que queda bastante chido Bastante fresco Y también he cambiado El del canal secundario Por uno más Como de color rojo Para que pegue con la imagen Y también en temática de Halloween Así que he cambiado Todas mis redes sociales La imagen de perfil Y el banner de mis canales Y bueno, quería avisar de eso chicos Que hoy, día 9 Quería elegir el día de hoy Para hacer esta especie de vídeo Y enseñaros todo lo que voy a hacer en Halloween También obviamente Para enseñaros toda nueva merchandising Que ahora en pantalla Estaréis viendo Pues lo que hay en la nueva merchandising Tenemos, bueno Tenéis de todo chicos Tenéis una mascarilla Tenéis camisetas De Glossy Puppet Bueno, de Nightmare Glossy Puppet Tenéis una sudadera Tenéis una taza Y la mascarilla Bueno, es básicamente una mascarilla Que tiene así como la boga Como los dientes tenebrosos De Anglossiness Y después las camisetas Tienen por delante Este increíble dibujo Donde Anglossiness Está saliendo del armario De Five Nights at Freddy's 4 Como a punto de atacarte Y por detrás Por la espalda Tenemos este Bueno, pues el dibujo Que antes habéis visto Donde está Anglossiness Saliendo de la caja De Five Nights at Freddy's 4 Después la sudadera Es del revés La caja está delante Y el armario detrás Pero igualmente queda chulísimo Y si queréis ahorraros Un poco de dinerico Antes de comprar Acordaos de usar El código de descuento GGWIN ¿Vale chicos? Y bueno Antes de continuar explicando Quiero avisar De que En principio Iba a hacer un directo De Five Nights at Freddy's AR Porque ya avisé De que me compré Un iPad De sexta generación Pero Lo he estado probando Y el FNAF AR Se crashea O sea Intento jugar un minuto Se crashea Y así es imposible Hacer un directo Chicos Así que lo que voy a hacer Por eso no he hecho directo De FNAF AR Si no ya habría hecho Cuatro directos Lo que voy a hacer Es esperarme a mañana Que meten una actualización En FNAF AR Y meten al primer animatrónico Al primer personaje Del evento de Halloween Así que está muy interesante Dice que van a arreglar Algunos bugs y errores Así que Si veo que mañana Arreglan este error Y no se me crashea Mañana hay directo De FNAF AR Pero si veo que no se arregla El bug de FNAF AR Pues descambiaré la tablet Y me cogeré una mejor Una distinta Para que Para que no haya Este problema Así que simplemente Quería avisar esto Porque no he hecho directo De FNAF AR Así que ya sabéis Si mañana me va De FNAF AR Hay directo Si o si Vale chicos Y bueno Continuando con lo que Os estaba explicando Quiero avisar De que tengo una página web Que es totalmente Como una gran referencia A scottgames.com Que se llama Comida para Rogelio.com Y como no hay comida Para Rogelio Pues hay teasers Del canal O algo así Así que lo siento Rogelio Como no hay comida Porque he tenido que invertir En FNAF AR Rogelio Pues en vez de Comida para Rogelio Hay teasers Pero la página Se va a seguir llamando Comida para Rogelio ¿Qué opinas de eso? Rogelio ¿Qué opinas? Yo también opino Yo también opino Que está fantástica Esa página web Chicos Ahora mismo Si vais a Comida para Rogelio Punto com Está este gran puzzle Formado Y bueno Básicamente En mi página web En Comida para Rogelio Punto com Que es como scottgames.com Pero del canal Básicamente Ahí van a Bueno Ahí van a ver teasers De lo que se viene O de lo que hay en el canal En fin Siempre va a haber Una imagen interesante Así que en la descripción Tenéis la página Entrada a la página Que siempre va a haber Algo interesante Y si le dais click A la imagen Os envíale a la imagen De alta resolución Para poder Descargarla Por si os queréis Descargar la imagen Del puzzle Ahí full hd ¿Vale? Y pues nada Quería avisar Esto de Comida para Rogelio Hoy es el gran día Revelación Del gran animatrónico Anglossines Chicos Y obviamente Los cuernos Es una gran referencia A el Lich De Hora de Aventuras Que es uno De los personajes De los antagonistas De mis antagonistas Favoritos De todas las series Que he visto Tantos dibujos animados Como que no Básicamente El Lich Me flipa muchísimo Cuando Cuando era pequeño Veía al Lich Me da un miedo increíble Y le he querido poner Los cuernos Así como retorcidos De cabra diabólica A Anglossines Porque Pues porque me gusta Mucho el Lich Y bueno A ver si hay una Pilla de ahí la referencia Y me hacía ilusión Me hacía ilusión Me hacía ilusión Poner los cuernos del Lich Ahí un poco más pequeñito Pero los cuernos Y chicos Aquí estáis viendo Una especie de imagen Una especie de imagen De como De como yo pensé Que me gustaría Que fuese Anglossines Y después El artista del canal Aitor Pues hizo este dibujo Que es bueno pues Él ha creado Tanto el dibujo De la mascarilla Como el de la El delantero El del armario Y el de la caja Aitor ya ha hecho Bueno y este es como El diseño Pero este es el diseño No oficial Y después Marco Bueno os dejo Tanto las redes sociales De Marco Como de Aitor En la descripción Marco Marco Que está en el En el FNAF Army Muchos ya lo conocerán Hace modelos 3D Y tal Es el que me está Haciendo el modelo 3D De Anglossines Y bueno Por aquí O la miniatura Os está dejando Unas imágenes Que también por cierto Si estáis unidos al canal Podéis usar el emoji De Anglossines Así que Unidos al canal Chicos Solo el botón de suscribirse Está Y mirad la recompensa Aquí por ahí Y bueno Básicamente eso Marco es el que está Haciendo el modelo 3D Y este si que sería El modelo Canon O sea Lo único en realidad Lo único que cambia Son las estrellas del pecho Para el modelo 3D Le queda bastante mejor Las 8 estrellas Pero para el dibujo Le quedaban mejor Las 7 estrellas Así que he decidido cambiarlo Pero si alguien quiere saber Cual es la versión oficial La versión Canon Si alguien quiere hacer Un dibujo de Anglossines O algo Usad de referencia El modelo 3D Porque es como el Canon El oficial del canal El de los dibujos Es más Como para que quede bien Las camisetas Más que nada ¿Vale chicos? Así que Quería avisar de esta pequeña cosa ¿Ok? Y ahora vamos a hablar Del especial Halloween Madre mía chicos Quedamos aquí Media hora de vídeo Y aún no he explicado Lo que va a pasar En el especial Halloween Pues Os explico Que vamos a hacer En el especial Halloween De 2020 En el canal En el canal de GG Games De GG Juegos Chicos ¿Qué haremos? Pues mira Del día 24 Al día 31 Que es la última semana De octubre Va a ser como La semana de Halloween ¿Vale? Y en esa semana Esos últimos 7 días De octubre Voy a estar subiendo Vídeos súper especiales Entre ellos Voy a subir El sorteo Voy a enseñar Quien es el ganador Del sorteo Chicos Y Pues eso Esa última semana Va a ser la semana Temática de Halloween Voy a cambiar cosas Voy a poner Una nueva cosa En la merchandising Que no voy a hacer spoiler Voy a Es que no voy a explicar Todo lo que voy a hacer En esa semana Pero van a ser Cosas súper chulas Voy a cambiar La decoración De toda mi habitación En plan Con telarañas Con luces Vais a flipar Voy a cambiar Todo en versión De Halloween Voy a hacer Directos en Twitch Diarios Esa semana Cada día Un directo en Twitch De un videojuego De terror También vais a tener Uno de esos videos El modelo 3D De Anglosines Para descargar Tanto para Cinema 4D Como para Blender Como para Source Filmmaker De momento No lo tendréis El modelo No estará Hasta la última Semana de Octubre Hasta esta semana De Halloween Y bueno Esta semana De Halloween También tenéis El sorteo Y muchas más cosas También estará por ahí Verso Gamer En fin Vais a flipar Esa última semana Lo tengo ya Todo planeado Vais a flipar Con la semana De Halloween De 2020 Chicos Os va a encantar Estad muy atentos Del día 24 Al día 31 Van a ver pues Grandes videos Especiales Temática de Halloween Y el día 31 Voy a ver Voy a hacer Un super Un super directo De Halloween Chicos Así que En fin Que se ven en cosas Muy pero que muy grandes Chicos Y por cierto Como ya habéis visto En el título Y bueno Por ahí En mis redes sociales También lo habré puesto El sorteo es en este video O sea Para participar En el sorteo Lo voy a hacer En este video Y después Voy a elegir El ganador Del sorteo En directo En la última semana De octubre En esta semana De Halloween Que haré Vale Solamente lo haga El día 31 El día de Halloween Escogeré En directo Al ganador Para que veáis Que no hay Ningún tipo De trampas Y pues nada Si queréis participar En el sorteo Que para quien se pregunte Que ese es el sorteo Pues ya lo dije Hace mucho tiempo Voy a sortear Ese poster Que estáis viendo ahí Pero en pequeñito Esa es la versión gigante Voy a sortear La versión normal La versión estándar Que es como así No lo sé No lo tengo a la mano Y bueno Básicamente voy a hacer Ese pequeño sorteo Voy a sortear Ese poster El día 31 Y si queréis participar En el sorteo Si queréis Poder O sea Si queréis participar Para que os pueda tocar Ese poster De Chocolate Bunny E Easter Bunny Chicos Pues lo único Lo único Pero lo único Que tenéis que hacer Para que os pueda Tocar El sorteo Es dejar en los comentarios Hashtag Anglosines Como lo veis aquí Escrito con 4S Anglosines Chicos Tenéis que dejar Hashtag Anglosines En los comentarios De igual si decís Alcachofa Hashtag Anglosines Mientras dejéis Hashtag Anglosines Así Con espacios Justo Esta palabra Mientras dejéis Esto escrito En los comentarios Ya estaréis Automáticamente Dentro Del sorteo Si Obviamente Cuando Cuando ganéis Cuando ganéis El sorteo Me tendréis que decir La dirección De vuestra casa Así que Obviamente No os lo puedo enviar Más que nada Vale O sea No os voy Os prometo Chicos Que no voy a vuestra casa Y os voy a secuestrar Ni nada O sea Es obviamente Que necesito Vuestra dirección Para enviaros eso Así que Si vuestros padres Si sois menores Si vuestros padres No os van a dejar De decir O sea Decirme a mi La dirección De vuestra casa Si ganáis Pues no pongáis eso Porque si vais a ganar Y no me podéis A poder decir La dirección A la que queráis Que entregue el paquete Pues un poco absurdo No participar Así que Dejar Hashtag Anglosines Si sabéis 100% Que podéis dejar La dirección Bueno Me podéis decir A mi la dirección Yo totalmente Confidencial La dirección No se la voy a decir A nadie Solo la voy a usar Para poder enviaros El póster Así que Si sabéis Que podéis dejar Vuestra dirección Y número de casa Y código postal Y tal Pues nada Participar en el sorteo Con hashtag Anglosines Revelaré el ganador Del sorteo En el gran Directo De Halloween Que haremos Y pues nada Básicamente Esto sería Todo lo que tenía Que decir Es que como tenía Tantas cosas Que decir Está pensando Todo esto Lo comento En un vídeo De noticias O hago un vídeo En específico Hablando sobre Lo que voy a hacer En Halloween Así que Como tenía tantas Cosas que explicar Y el vídeo Bueno Ya es larguillo Casi 20 minutos Va a durar Creo Pues he visto Que era mejor idea Pues hacer este vídeo Y así estáis Ya todos informados Vale chicos Y bueno chicos No tengo nada más Que decir El gran resumen De todo este vídeo El super resumen Aquí para que Pues se hagan Saber de un poco Super resumido Todo lo que explico En este vídeo En mi tienda de merchandising Que justo la tenéis En la que bajáis En la descripción Tenéis todas estas nuevas Cosas en la merchandising Con el código Descuento GGWIN También En la descripción Tenéis Comidapararogelio.com Que es mi página web Donde voy a ir dejando Teasers Así que Estad muy atentos Después Dejando la merch A un lado Chicos Tenemos Unglossiness Tenemos El nuevo Glossy Puppet Es oficial Es como la segunda Versión Es como ya me tenéis Esta Glossy Puppet Normal y corriente Y la segunda Versión oficial Que sería Nightmare Glossy Puppet O Unglossiness Como me gusta llamarla a mi Tenemos la versión De la merchandising Y la versión 3D La versión 3D Es la canon O sea Si queréis Hacer algún dibujo Alguna referencia Fijaos en el modelo 3D Lo único que cambia Son las estrellas del pecho Pero quiero avisar De que este es Como el oficial Después Desde el día 24 Hasta el día 31 De octubre Va a ser la semana De Halloween En el canal Voy a estar subiendo Vídeos muy Muy diferentes Con temática De Halloween Y el día 31 Pues hago un gran Directo de Halloween Y anuncio El ganador Del sorteo Si queréis participar En el sorteo Hashtag Unglossiness En los comentarios Lo dejáis ahí En los comentarios Y está ahí dentro Del sorteo Chicos Así de fácil Así que pues nada Chicos Este sería Este sería Chicos El gran resumen Este sería El resumen Del vídeo Básicamente Os he explicado Todo lo que hay Me he cambiado Las fotos de las redes sociales Durante Bueno Durante este mes Vais a ir por todos los lados A Unglossiness La verdad Está muy chulo El diseño Me ha gustado mucho Como ha quedado Y los colores también Y pues nada No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir Chicos La verdad Os he explicado Todo lo que tenía que explicaros Sobre la temática De Halloween Y tal Por si alguien Está un poco despistado Con eso de los números Que significa básicamente Esto de los números Significa básicamente Era un pequeño teaser Para este gran vídeo Y bueno Pues por todo este cambio De Halloween Y este nuevo personaje Del canal Así que Por si había alguien perdido Pues espero que os haya aclarado Las ideas con este vídeo Y por nada No tengo nada más que decir Chicos Muchísimas gracias Por haberlo visto hasta el final Antes de despedir Voy a mandar un sódico Increíble Para Live Out Para Terra Y para El Modro Muchas gracias Para todos otros Chicas Y ahora en pantalla Están apareciendo Mis miembros de corazón Muchísimas saludos Para Manuelito69 Para Kamikaze Para Cayetano Para Sebastián Para Josep Gamer Para Ángel Gatomon Para Lila Lambs Para Nico Bizarrito Para Adrián Para Manuel Boni Y para el Noob del más allá Muchas gracias Para todos otros Chicas Y ahora Y ahora en pantalla Están apareciendo De FNAF R En cuanto me funcione Yo intentaré Ir lo más rápido posible Vosotros No os preocupéis Ya avisaré Cuando vaya a hacer un directo Ya os avisaré a Youtube Bueno Ya sabéis En la descripción Tenéis mis redes sociales Me podéis hablar Por Instagram y por Amino También me podéis seguir Por esas dos redes Por mi Twitter También podéis seguir Subo todas las noticias De FNAF a mi Twitter Al momento Así que seguime por ahí En la descripción También tenéis Mi canal secundario Video diario En el canal secundario Y también podéis seguir Por mi Twitch Donde haremos Directo diario De terror En la última semana De Halloween Y suelo hacer Un par de directos O tres a la semana Así que seguime por mi Twitch Que está muy interesante Y bueno Ya sabéis En la descripción Tenéis mi Discord La tienda oficial Del merchandising Código GG Games86 En la tienda del Fortnite Tenéis bien escrito Cómo se escribe el código De Fortnite Que está muy Está muy chido Si usáis ahí Mi código en la tienda Chicos Y bueno Mi tienda de Roblox También está por la descripción También tenéis Por ahí Mi página web oficial ComidaParaRogilio.com En fin Hay millones de cosas En la descripción Pasaos por ahí Que veréis un montón De cosas increíbles Echad un vistazo A todo lo que hay En la descripción Chicos Y no tengo Nada más que decir Ahora en pantalla Están apareciendo Por aquí arriba Mis miembros Mis suscriptores De Twitch Muchas gracias Para todos Otros chiquis Chicas Y ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Totalmente gratis Con Twitch Prime Para poder aparecer Al final De los vídeos Chicos Y bueno No tengo nada más Que decir Chicos Muchísimas gracias Por haberlo visto Hasta el final Echad un vistazo A estos dos vídeos Que están apareciendo Por aquí en pantalla Que seguro Que están muy Pero que muy Interesantes Espero que os encante And Glossiness A mí la verdad Me flipa muchísimo Este nuevo Animatrónico Del canal De temática De Halloween Para Navidad Traeremos a Christmas Glossy Puppet Ya veréis En fin chicos Me dejo de enrollar Muchas gracias Por haberlo visto Hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights Que por cierto Si mañana No me va lo de FNAF AR Se viene vídeo De noticias Así que Estad atentos Adiós ¡Gracias!